Se va la primerita Es por eso que te pido no me hagas padecer Tú eres mi cielo Eres la inquietud que se adueñó de mi vida ¿Cuántas noches no he dormido pensando en tu querer? La vela en rojos, flores divinas Perfuman el alma con que me miran tus ojos Amorcito de mi vida, tuyo es mi corazón Si te vas de mí, mi corazón se desgarra Es por eso que te pido no me hagas padecer Se va la segundita Adentro Se va la segundita Claveles rojos, flores divinas Perfuman el alma con que me miran tus ojos Amorcito de mi vida, tuyo es mi corazón Ahora Si te vas de mí, mi corazón se desgarra Es por eso que te pido no me hagas padecer De muy lejos vengo a verte A pedirte protección Virgen de Copacabana, patrona de mi nación Te traigo toda mi alma, te entrego mi corazón Virgencita milagrosa, patrona de mi nación Y si lejos de ti, yo me encuentro otra vez No dejes que me encuentro otra vez No dejes que yo me muera Sin volverte a ver No dejes que yo me muera Sin volverte a ver A tus plantas yo me rindo Con toda devoción Virgen de Copacabana, patrona de mi nación Escucha todos mis ruegos Y dame tu perdón Virgencita milagrosa Patrona de mi nación Virgen de Copacabana, patrona de mi nación Y si lejos de ti, yo me encuentro otra vez No dejes que yo me muera Sin volverte a ver No dejes que yo me muera Sin volverte a ver Ay, la, 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 la No dejes que yo me muera Florece el campo feliz, asoma brillando el sol Las flores tornan su luz, alegrando el corazón Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón Cargado de miles sueños de amor, reflejos de la ilusión El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer Subite a mi carretón, que quiero hacer de mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver Y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver Lleva regalos, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor Subite a mi carretón, que no, que estoy muriendo de amor Los dulces horas que pasamos, compartiendo nuestra dicha y nuestro amor Recuerdo los dulces besos que me daban Y yo los correspondía con amor Ahora que estás ausente de mi lado, no puedo más vivir sin ti Y pienso que tal vez me has olvidado Voy a morir sin tu querer Ven pronto mi vida, ven a mí Tu recuerdo me persigue por siempre querida Y no pierdo la esperanza de tener tu amor Recuerdo las dulces horas que pasamos Compartiendo nuestra dicha y nuestro amor Compartiendo nuestra dicha y nuestro amor Recuerdo los dulces besos que me daban Y yo los correspondía con amor Ahora que estás ausente de mi lado, no puedo más vivir sin ti Y pienso que tal vez me has olvidado Voy a morir sin tu querer Ven pronto mi vida, ven a mí Tu recuerdo me persigue por siempre querida Y no pierdo la esperanza de tener tu amor Y no pierdo la esperanza de tener tu amor Y no pierdo la esperanza de tener tu amor